Cada día recibo un montón de mensajes de gente que me pide ayuda para dejar malos hábitos y todos sabemos lo difícil que es acabar con esos malos hábitos que tanto nos atormentan. Es por eso que hago este vídeo, para daros tres consejos que a mí me han ayudado a dejar todos esos malos hábitos atrás y reemplazarlos por buenos hábitos. Entonces, voy a ir al grano, ya os digo, hago este vídeo improvisando, no tengo un guión ni nada, quiero ser sinceros con vosotros y quiero que veáis cómo realmente he conseguido acabar con esos malos hábitos que sé, hacedme caso, que sé lo mucho que cuesta. El primer consejo que os voy a dar es que hagáis todas las señales de esos malos hábitos invisibles. Esto es de un libro de Hábitos Atómicos, que es muy buen libro, que os lo recomiendo si queréis dejar malos hábitos y básicamente consiste en, por ejemplo, si le quieres alejar de las redes sociales, desinstalatelas del móvil. Lo digo porque yo tenía ese problema, yo perdía muchísimo tiempo mirando las redes sociales, TikTok y todo eso y lo mejor que pude hacer es desinstalármelas al menos del móvil, porque eso significaba que estaba en clase, iba al colegio y no estaba constantemente mirando, no tenía nada que hacer en el móvil. De hecho, me quedaba mirando fotos porque era lo único que podía hacer, estaba ahí mirando fotos constantemente y no recibía nada de dopamina, digamos. Pero bueno, esto con todo. Por ejemplo, también yo uno de mis malos hábitos era que jugaba mucho a videojuegos. Ya os digo, desde los 14 a los 15 años estuve un año y medio completamente jugando tres horas mínimo al día y los fines de semana jugando a saco. Entonces, cada vez que dejaba de jugar, lo que hacía era guardar, o sea, recoger todo y guardarlo en un armario donde no lo viese. De esa manera, cada vez que llegaba del cole o lo que sea, no veía el ordenador, no veía ni los cascos de jugar, ni el mando, ni nada. Entonces, es que ni lo pensaba. Lo mismo digo con las redes sociales, cuando ni lo ves en el Instagram, no lo ves ni nada en el móvil, ni te acuerdas. ¿Sabes? Lo mismo ocurre con el tabaco. Mira, si estáis intentando dejar de fumar, que sé que es algo más difícil, y yo por suerte no he tenido ese mal hábito, pero conozco de gente que sí y esto les ha ido bien. Y es reducir, como digo, las señales. Es decir, si tú tienes la caja de tabaco encima de tu mesa, lo primero que harás cuando llegues de cualquier sitio a casa es hacerte un cigarro, porque lo tienes ahí delante. Entonces, escóndelo, cada vez que te hagas un cigarro, escóndelo en un sitio distinto donde sea, pero que no lo tengas fácilmente visible. ¿Vale? Entonces, este sería el primer consejo. No me quiero enrollar mucho más, simplemente hacedlo invisible. El segundo consejo es que no os aburráis. ¿Vale? Os voy a decir una cosa que me gusta mucho y es que el aburrimiento desemboca en deseo y el deseo desemboca en vicio. Si os dais cuenta, es cuando nos aburrimos cuando cogemos el móvil y empezamos a perder el tiempo. Por ejemplo, estamos estudiando, estamos hartos de leer lo mismo, de estudiar lo que sea, entonces nos ponemos a mirar el móvil. O sea, la mayor parte de nuestros malos hábitos es cuando estamos aburridos. Entonces, una recomendación que te puedo dar, que a mí me va genial, es cada día, al empezar el día, me hago una lista de cosas que tengo que hacer ese día y lo programo. Me pongo a qué hora, digamos, tengo que hacer cada cosa. Entonces, claro, si yo tengo el plan de 5 de la mañana que me levanto a las 10 que me duermo, cada hora sé lo que tengo que hacer, no caigo en malos hábitos. Es que no me aburro, siempre hay algo que hacer. ¿Vale? Obviamente, alguna vez se caen malos hábitos. Estos últimos meses tengo una mentalidad inquebrantable y por eso no estoy fallando en ninguno. Pero es verdad que yo llevo un año y medio en el desarrollo personal. Este, ese año, digamos, esos primeros 7 meses, constantemente estaba un mes y luego fallaba y volvía a los malos hábitos una semana y así y otra vez. Pero has de entender que así es el desarrollo personal. O sea, es una subida primero, luego fallas, vuelves un poco a bajar y luego vuelves a subir. Pero es cuesta arriba. Y esta vez, cuando fallas, ya estás más arriba de la última vez. Entonces, nada, quiero que entendáis eso. Entonces, os recomiendo que siempre estéis ocupados. ¿Vale? Y el último consejo que os quiero dar, el tercer consejo, es que cambiéis vuestro entorno. Esto puede, es lo más difícil, digamos, encontrar gente con tu misma mentalidad. Pero es lo que cambia las reglas del juego, literalmente. O sea, yo cuando he cambiado de entorno, un entorno que fuma, sale constantemente de fiesta, juega videojuegos, está todo el día con el móvil. Cuando he salido de ahí, es una persona completamente distinta. Es que es normal, tío, que caigas en esos malos hábitos si todo tu entorno hace eso. Ahí es algo normal. ¿Por qué no pruebas a rodearte de gente que va cada día al gimnasio? Gente que lee constantemente. Gente que medita. Ahí lo que va a pasar es que va a haber una competencia sana por quien hace más. Y eso es lo mejor que podéis tener. Si tenéis un colega, lo que sea, un colega que esté metido en desarrollo personal, es una bendición. O sea, es, entended que es un ganar-ganar. Porque él va a hacer más y tú vas a querer hacer más y así constantemente. Pero entiende que en un entorno de gente que no tiene ambición, no vas a hacer nada. ¿Vale? Entonces, como digo muchas veces, el desarrollo personal también es sacrificio. Porque a veces tendrás que dejar de hacer cosas que te apetecen hacer, como salir de fiesta y todo eso, pero por ti. Y hacedme caso que vale la pena. Porque no hay mayor satisfacción que sentirte que eres un ganador y que vas por delante. Te lo digo yo. Madrugar es uno de mis autos favoritos porque salgo a las seis de casa y el hecho de andar solo por la calle me hace ver que voy un paso por delante de los demás. Soy distinto a los demás. ¿Vale? Entonces, nada, estos son los tres consejos. Espero que haya sido útil, la verdad, porque es lo que respondo normalmente a la gente cuando me pregunta por Instagram, pero es que no puedo responder a todos. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo y si os ha sido útil, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.